Bueno, entonces como les decía de esofagitis eosinofílica, el diagnóstico lo hace contando el número de osinofilos y endoscópicamente tiene este patrón corrugado, como ven acá. Y principalmente a diferencia de la esofagitis por reflujo, no hay lesiones como líneas, nerviosiones y principalmente es del tercio medio, tercio superior. Eso nos ayuda bastante para poder sospechar en ese diagnóstico. Entonces, la esofagitis eosinofílica es una patología reciente, no tiene muchos años y como toda patología reciente siempre está como de moda, entonces eso también podrían quizás preguntarles sobre esofagitis eosinofílica. Luego están las otras, las más clásicas, ¿no? Cuando vemos inflamación siempre debemos recordar, o es este, ¿por qué se produce una inflamación? Pues es un agente tóxico, es un agente infeccioso, es una reacción por autoinmunidad o alergia, ¿no? Son contadas las causas que podrían generar inflamación, y en este caso en una esofagitis. Entonces, hemos visto por un agente químico, que en este caso sería el ácido, esofagitis de reflujo, de lejos la más frecuente dentro de las esofagitis. Si es un agente, si es un problema autoinmuno o inmunológico, la esofagitis eosinofílica, ¿no? Que tiene esta, en teoría todavía está, pero es la sospecha que está en relación a alergia alimentaria. Y tercero, infecciosas. Y infecciosas dentro del esófago, la principal, la más común es la esofagitis candidiástica, ¿no? Acá ven unos puntos blanquecinos, que son las características placas de la cándida. Se ven así porque se forman como un exudado en la superficie con muchos neutrófilos y fibrina. La presencia de neutrófilos y fibrina siempre al ojo nos da un aspecto blanquecino, nos da ese color blanco, ¿no? Y eso acompañado, obviamente, de las levaduras y las hifas, ¿no? Entonces, el diagnóstico endoscópico se hace así, viendo esas placas, pero no es la única lesión que te podría dar este aspecto. Hay otra que es muy parecida, que se llama la glicogenosis esofágica o acantosis glicogénica. Esa es una patología, más que una patología, es como un hallazgo, porque no tiene mayor sintomatología, en la cual el epiterio del esófago acumula, por algún motivo, mucho glucógeno. Acumula, ¿no? Porque normalmente podemos encontrar, pero acumula demasiado y da este aspecto blanquecino macroscópicamente. Entonces, cuando ellos sacan la biopsia, dicen acantosis glicogénica versus candidiasis. Y si nosotros vemos las, ¿qué vamos a encontrar a nivel del, microscópicamente, las hifas, o mejor dicho, cero-hifas de la cándida con levaduras? ¿No? Levaduras y cero-hifas nos hace el diagnóstico de candidiasis esofágica. ¿Qué vamos a encontrar a nivel del epiterio? En el epiterio vamos a encontrar muchos neutrófilos, sobre todo en la superficie. Una respuesta principalmente neutrofílica. ¿Ya? Entonces, a veces no encontramos las hifas, pero encontramos esa respuesta inflamatoria, más esto de acá, entonces ya podemos hacer este, no el diagnóstico completo, pero muy cercano a que es una candidiasis, ¿no? Bien. Hay otras lesiones que igual que en la anterior se ven situaciones clínicas determinadas, ¿no? Como en la anterior se ven pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, por X motivos. Igualmente tenemos la esofagitis herpética. La esofagitis herpética, como su nombre indica, es por el herpesvirus simple, ¿no? En el cual vamos a encontrar estas lesiones, estos cuerpos de inclusión intranucleares dentro del epiterio escamoso. Eso es nosotros, este alunco es básico para poder decir esofagitis herpética. Acá me detengo un poco para hablar sobre la otra esofagitis, que es la esofagitis por citomegalovirus. En la práctica, cuando encuentran una úlcera esofágica en un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, en un paciente de VIH positivo, siempre tienen este interés de identificar algún microorganismo. Y las úlceras esofágicas en pacientes de VIH positivos pueden ser principalmente, ¿no? O por una herpes o por un citomegalovirus. Y la diferencia, bueno, el virus herpes lo vemos así, el citomegalovirus, no tengo una foto, no he puesto una foto, pero se ve una célula, como su nombre indica, grande, megalo, citomegalo, significa que vamos a ver una célula muy grande. Pero además de esa diferencia histológica, hay una diferencia en el momento del procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando saca la biopsia del gastroenterólogo, lo que si quiere demostrar que es un citomegalovirus, el citomegalovirus lo va a encontrar en el lecho de la úlcera, mientras que el herpes lo va a encontrar en el borde de la úlcera. Entonces, eso saben bien ellos para poder buscar los dos, ¿no? Sacan del lecho, del lecho de la úlcera el citomegalovirus, del borde de la úlcera, herpes. ¿Por qué? Porque el virus herpes se aloja en el epitelio escamoso, que obviamente debe estar en el borde de la úlcera, y el citomegalovirus principalmente se aloja en el endoterio de los vasos. Y como ustedes saben, en una úlcera hay muchos vasos, ¿no? Hay una angiogénesis reparativa. Entonces, a ese nivel van a encontrar los hallazgos de citomegalovirus. ¿No? Citomegalovirus en el lecho ceroso y herpes en el borde. Bien. Entonces, eso en cuanto a la esofagitis. Luego, hay mecanismos también de adaptación celular en el esófago. Entonces, también podemos decir, ok, hay hiperplasia en el epitelio escamoso. Sí, hay hiperplasia. Cuando les hablaba de la esofagitis de oroflujo, hay una hiperplasia del epitelio escamoso, que también se llama acantosis. ¿Ya? Acantosis, para que lo recuerden. Acantosis es el término técnico que se utiliza para decir hiperplasia del epitelio escamoso. Y hay atrofia. Bueno, es muy raro encontrar la atrofia en el epitelio escamoso del esófago. En el esófago al menos. ¿Y habrá metaplasia? Sí. Y en la metaplasia en el esófago, en el epitelio escamoso del esófago, es lo que conoce el gran conocido esófago de la red. Entonces, endoscópicamente, si recordamos acá la primera imagen, hay una marcación clara entre lo que es el epitelio escamoso y lo que es el epitelio glandular. Y cuando los doctores gastrointestinales sacan o sospechan en un barré, significa que el epitelio glandular que se ve acá de color rojo, se proyecta, pasa el epitelio, la línea Z, lo encontramos por ejemplo acá. Puede ser como, se proyecta como una especie de lengua, y a veces esa lengua se segmenta y se forma acá como islas de epitelio de este color. De ahí el clásico nombre de islas de color rojo salmón, ¿no? Con ese nombre lo describen ellos, rojo salmón. ¿Qué significa? Que están encontrando epitelio de tipo glandular, epitelio glandular a nivel de lo que vendría a ser el esófago. Entonces, esta es una visión endoscópica en la cual ustedes ven, digamos, que esta es la línea Z y a este nivel estamos encontrando ese epitelio rojizo. ¿No? Y aquí más. ¿Qué vamos a encontrar? El esófago de la red significa que las células glasales del epitelio escamoso se han diferenciado para convertirse en un epitelio glandular. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Por qué? Porque el epitelio glandular produce moco y también produce bicarbonato. Y si hay una lesión ácida, se entiende que haya como una señal que haga que también empecemos en esta zona a producir moco y bicarbonato para contrarrestar el ácido que viene por acá. ¿No? Entonces, es como un mecanismo de adaptación celular. Bien. Entonces, es un cambio de epitelio escamoso a un epitelio glandular. Ahora viene la parte ya de definición. Que cuando, hasta hace algunos años, el esófago de barre, y creo que todavía en algunas ediciones de Robin lo consideran, el esófago de barre era cualquier tipo de epitelio glandular, sea gástrico o sea de tipo intestinal. Pero actualmente, aunque ya esté en debate otra vez eso, pero actualmente se considera solo esófago de barre cuando es un epitelio de tipo intestinal, no gástrico. Entonces, y la célula protagónica para nosotros de hacer el diagnóstico de barre es la célula calififorme. Lo primero que buscamos cuando me mandan una biopsia así, digo, ok, descartar barre, han visto esta lengüeta de color rojo salmón, busco, ah, ok, tengo que buscar identificar célula calififorme y aquí están, ¿no? Estas células. Ya con esta, estoy seguro que estoy en una metaplasia intestinal y le puedo decir, informarlo como esófago de barre. También, como pueden ver acá, se acompaña de metaplasia gástrica. Y eso hace algún, es común tener ambas, ¿no? Pero la que tiene importancia es la metaplasia de tipo intestinal, la que tiene células calififormes, porque esta es la que conlleva mayor riesgo a desarrollar un displasia y posterior adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, así hacemos el diagnóstico de barre. Metaplasia intestinal en una zona que sea lejos, obviamente tiene que haber sido tomada la muestra lejos de la línea Z, necesitamos muchas veces las distancias para poder decir eso fue de barre corto, eso fue de barre largo, pero esos ya son detalles ya de especialidad que no me aparecen en Arrovis ni en otros generales. Entonces, así hacemos el diagnóstico de barre. Y lo siguiente es buscar displasia, porque en estos pacientes que tienen barre de largos años puede aparecer displasia. El riesgo del barre es que se forme un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, como vamos a ver posteriormente hay dos tipos de cánceres en el esófago, uno que se origine de epitelios camonsos y otro que se origine de epitelio glandular. Si el barre es metaplasia glandular, lógicamente el cáncer que se va a originar de ahí va a ser un adenocarcinoma, ¿no? Un cáncer de glándulas. Entonces, esa es la forma más fácil de acordarse de aductiva, ¿no? Entonces, hasta ahí lo me barré. Luego, hay otras lesiones, ya no de metaplasia, sino de neoplasias benignas. En el esófago, la más frecuente, la que vemos en la práctica de acá, ¿no?, local, son los papilomas escamosos esofágicos. El papiloma es un crecimiento, como ven acá, del epitelio escamoso, es una neoplasia benignana que se origina del epitelio escamoso, que tiene esta forma papilar, ¿no?, como excrescencia, como una verruguita. Estas lesiones pueden estar asociadas tanto al virus del PDH, ¿no?, el papiloma virus, como a reflujo. O sea, si esta lesión, por ejemplo, lo enviaran del tercio inferior, cercano a la línea Z, lo más probable es que esté relacionado al reflujo. Y si me imaginas, en la parte superior está asociado al virus del papiloma humano, ¿no? Esta es la neoplasia benignana más frecuente. Entonces, acuérdense, neoplasia benignana frecuente de esófago, papiloma escamoso. Le sigue el leiomioma. El leiomioma es una neoplasia que proviene del músculo liso. Y el músculo liso del esófago está tanto en la capa muscular como en la muscularis mucosae. Principalmente este de acá que estamos viendo es un leiomioma de la muscularis mucosae. ¿Ya? Entonces, tenemos esas neoplasias benignas, metaplasia, o esófago de barre, y las esofagitis. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver los cánceres. El primero que vamos a ver es este de acá. Este es un esófago. Vemos una especie de lesión exofítica que ven aquí. Y este está, creo que está en la parte superior. Tomémoslo como si fuera en la parte superior. Y este de acá corresponde a un carcinoma escamoso del esófago. Los carcinomas escamosos del esófago, por ahora son los más frecuentes, han subido la incidencia de adenocarcinomas. La incidencia de adenocarcinomas está en relación al esófago de barre, que en nuestro medio no es muy frecuente, pero en otras latitudes sí es mucho más frecuente. Entonces, nuestro medio más común todavía sigue siendo el carcinoma escamoso del esófago. Este carcinoma escamoso, como su nombre lo indica, está compuesto por células neoplásicas que se originan del epitelio escamoso. Este carcinoma escamoso principalmente se localiza, se puede localizar en tanto en tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Pero más frecuentemente es en el tercio medio. Y eso les puede ayudar para hacer una distinción con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, acá lo ven, y como ven, está localizado justo en el punto de unión. Y toda esta zona que ven aquí es todo un barré. Este es un adenocarcinoma. El adenocarcinoma, como está relacionado al esófago de barre, obviamente su localización va a ser en el tercio inferior. Entonces, de ahí pueden tratar de recordarlo, ¿no? El esófago de barre está asociado a adenocarcinoma, entonces el adenocarcinoma debe ser del tercio inferior. Mientras que el carcinoma escamoso es del tercio medio y del tercio superior. También puede estar en el tercio inferior, pero principalmente es del tercio medio. Aquí ven, este es un adenocarcinoma que se originaba de un esófago de barre. No hay mucho que decir acá, porque es la misma histología que para todos los adenocarcinomas son glándulas neoplásicas que se están formando a este nivel, ¿no? Bien, entonces recuerden ambos, las lesiones neoplásicas en esófagosis son de muy mal pronóstico porque muchas veces son difíciles de operar, ¿no? Entonces, el posquirúrgico, muchos de ellos van mal. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es patología gástrica. En esto me voy a recordar que hay dos grandes áreas. Una que es el cuerpo y el fondo gástrico, que es esto de acá. Y el otro que es el antro y el píloro. El cuerpo y el fondo está acá. Tiene la característica de tener estas... Todas tienen la parte... Son como unas glándulas que vienen de acá hasta abajo, pero la parte superior de la glándula produce moco y se llama fobiola. Acá está la fobiola y aquí está la fobiola. Luego sigue avanzando la glándula y abajo encontramos células especializadas. Que a nivel del cuerpo gástrico, cuerpo y fondo gástrico, las vamos a denominar glándulas fúndicas. Estas glándulas fúndicas están compuestas por dos tipos de células. Las células parietales u oxifílicas, ¿no? Siempre cuando tienen el término de oxifílico, quiere decir que es rojizo, ¿ya? Las células parietales u oxifílicas, y ustedes se deben de acordar que son las que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿No? Células oxifílicas o parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y luego están las células principales o sinógenas, que son las que producen persinógeno, ¿no? Y principalmente esa enzima, ¿no? Que va a participar en la digestión de las proteínas. Bien. Entonces, eso en cuanto al cuerpo. En el antro y en el píloro, la fobiola se continúa, pero con unas glándulitas denominadas glándulas pilóricas. Que igual que la fobiola, producen bicarbonato y producen moco y prostaglandinas, que van a ayudar con la producción de ácido, a defendernos del ácido. Entonces, aquí se produce el ácido y acá, a este nivel, producimos más moco para protegernos del ácido que viene de acá. Bien, eso en cuanto a esa histología básica, la deben de recordar para las siguientes diapositivas. Dentro de las malformaciones del estómago, la más clásica y conocida es la estenosis pilórica. Aquí, bueno, el píloro siempre tiene una capa muscular bien marcada, digamos, hiperplástica. Es común porque es un esfínter, pero en estos pacientes es mucho más marcada, de tal forma que obstruye el lumen, ¿no? Este es un estómago de un recién nacido. A este nivel vemos la hipertrofia del esfínter, del píloro. Y con toda la repercusión clínica que ustedes recuerdan, ¿no? Son generalmente niños varones que tienen estos vómitos en proyectil y que necesitan, muchos de ellos, intervención quirúrgica, ¿no? Y macroscópicamente, este obviamente es una necropsia. El diagnóstico se hace solamente viendo que hay una hipertrofia de la capa muscular. Y, bueno, nada más. Histológicamente vamos a encontrar hipertrofia y hiperplasia, porque a este nivel es musculo liso. Entonces, el musculo liso, como recuerdan, tiene esas dos capacidades, ¿no? Si hiperplasia y si hipertrofia. Ya. Entonces, aquí vemos otra de las lesiones congénitas. Una es la gastroquisis y la otra es el onfalocel. ¿No? Como ustedes ven, son alteraciones de la pared abdominal. Las he puesto al inicio, normalmente no son malformaciones del tracto digestivo per se. Pero acá el onfalocel, para recordar que es más bien central y tiene esta túnica cerosa, ¿no? Que envuelve las vísceras. Mientras que las gastroquisis es un defecto de continuidad de la pared en la cual no hay esta cerosa y es más bien lateral, ¿no? Para recordar ambas, recuerden, onfalocel, gastroquisis. Bien, en todas las gastritis. Las gastritis quiere decir inflamación de la mucosa gástrica. Igual, ¿no? Nosotros podríamos decir, ok, ¿por qué se produce inflamación? Bueno, puede ser por gérmenes, puede ser por un daño químico, puede ser por un fenómeno inmunológico. Bueno, si me dicen gérmenes, ¿por qué se produce una gastritis por gérmenes? A la cabeza de lecobacter pylori. Ese es el más frecuente. Si me dicen la acción química, igual, hay unas lesiones por AINES, ¿no? Que hacen que disminuyan las prostaglandinas y que hay una lesión ácida. Entonces, hay una gastritis por AINES. Hay también pacientes que tienen reflujo biliar. Quiere decir que en el diodeno, el esfínter pylórico es un poco incompatible, no funcional, perdón, disfuncional, y refluye el líquido alcalino y eso también es tóxico y genera una gastritis química. Así la llaman, gastritis química o gastropatía reactiva. Si me dicen autoinmune, claro que sí hay una autoinmune, que es la gastritis autoinmune, que principalmente se forma en el cuerpo gástrico, ¿ya? De todas ellas, la más frecuente es la gastritis por el diodeno perpylori y, en segundo lugar, las gastritis químicas. Las gastritis químicas son las gastritis por AINES, ¿no? O gastropatías por AINES. Entonces, vamos a comenzar viendo la gastritis por el diodeno perpylori, que es la que ven acá. Lo que ven aquí, esta es la fobiola y todas estas células inflamatorias están en la superficie. Comencemos el diagnóstico de gastritis por el diodeno perpylori. Con inflamación, hay criterios técnicos para poder decir que no viene el caso mencionarlos ahora, para decir cuándo hay inflamación, porque normalmente hay inflamación en el estómago. Tiene que pasar de un número para poder decir que hay una inflamación significativa. Y lo usual es ver linfocitos, células plasmáticas. Es muy característico del licobacter pylori, historiógicamente, la presencia de follículos linfóides. Los follículos linfóides son colección de linfocitos como las placas de Peyer, ¿no? Follículos linfóides que usualmente en el estómago no deberían aparecer. Y ante la presencia del licobacter pylori aparecen. Y es bien característico, porque por otras, por ejemplo, por lesión química, no aparecen esos follículos linfóides, ¿no? Entonces, inflamación, follículos linfóides, y siempre cuando hay mucho licobacter pylori hay actividad inflamatoria, que se traduce como presencia de neutrófilos. Entonces, es un filtro de inflamatorio mixto con follículos linfóides. Y si es de muy largo periodo esta gastritis, lo que vamos a encontrar es atrofia de las glándulas y metaplasia intestinal, ¿ya? Entonces, así como en el barre había metaplasia intestinal, y le llamamos barre, en el agastitis perhelicobacter pylori hay una metaplasia intestinal que no se llama barre, pero es importante porque indica que ha habido daño de las glándulas y que es como una secuencia, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando hay daño glandular hay metaplasia, y un pequeño grupo de esos pacientes que tienen metaplasia pueden hacer displasia y, igualmente, un pequeño grupo de los pacientes que tienen displasia pueden desarrollar un carcinoma, ¿no? Entonces, por eso es importante informar si hay o no hay metaplasia porque así el gastrointodododo lo va a poder supervisar más periódicamente a su paciente. Entonces, esas son las características del licobacter pylori, ¿no? Inflamación, presencia eufórica y linfobes y cambios de cronicidad, ¿no? Como metaplasia intestinal y podría haber también displasia. El licobacter pylori es el que ven aquí. Como ustedes recuerdan, es una bacteria en forma de coma, muy relacionada al campylobacter y se ve en la superficie y dentro de las fo... o sea, en el lumen, digamos que acá es la superficie y en la parte, acá, por ejemplo, ¿no? Donde es de estas entradas en las fobiolas, ahí vamos a encontrar al licobacter pylori. Usualmente se ve con hematoxilinocina, pero puede necesitarse otras tinciones, tanto de plata como en base a YEMSA para poder identificarlo. Pero usualmente se ve con hematoxilinocina. Ya, esta es una imagen macroscópica de una gastritis erosiva, no asociada al licobacter pylori. Quiero ver si hay una imagen de eso. No. Ya, entonces, esta es una imagen macroscópica. Digamos que es un paciente que ha tomado muchos AINES y ha desarrollado una gastritis química. Y lo que vamos a encontrar aquí, historiógicamente, en las gastritis químicas, es la presencia de hiperplasia fobiolar. Acuérdense, la parte superior de la glándula se llama fobiola. Y en una gastritis química lo que ocurre es una hiperplasia fobiolar hiperplasia fibromuscular y poca inflamación. Entonces, esas tres condiciones histológicas nos hacen el diagnóstico de una gastropatía reactiva o también llamada gastritis química. Si ustedes se acuerdan, había esta antigua clasificación de los tipos de gastritis como A, B y C, en la cual la A es de autoinmune, la B era la asociada a leucobacter pylori y la C correspondía a las gastritis químicas. Entonces, en esa antigua clasificación, esa sería una gastritis de tipo C. Antes de pasar a las úlceras, les voy a comentar brevemente lo que son las que debemos encontrar para hacer el diagnóstico de gastritis autoinmune. Para gastritis autoinmune necesitamos que la inflamación y metaplasia y atrofia sea a nivel del cuerpo gástrico. En el caso del icobacter pylori y en el caso de la gastritis química, principalmente la lesión es a nivel del antro, del antro y el píloro. A diferencia de la gastritis autoinmune, que es principalmente a nivel del cuerpo, del cuerpo y el fondo gástrico. Entonces, cuando pensamos histológicamente en gastritis autoinmune, yo lo que debemos encontrar es un antro normal y un cuerpo gástrico con gastritis, con atrofia y metaplasia. Entonces, tratando de hacer conexión con fisiopatología, como hay atrofia de las glándulas fúndicas, no va a haber producción de ácido clorhídrico y tampoco va a haber producción de factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina D-12 y por lo tanto el paciente va a estar anémico, ¿no? Que es lo que caracteriza a la gastritis autoinmune, ¿no? Esta asociación de anemia perniciosa con gastritis autoinmune. Ya. Eso en cuanto a las gastritis. Luego, todas las gastritis podrían evolucionar, si se las deja sin tratamiento o depende de la agresividad, en una úlcera. Lo que ven acá circularmente es una úlcera, a nivel de la curvatura menor del estómago. Es un estómago abierto como en libros, ha sido cortado a través de la curvatura mayor y en la curvatura menor estamos encontrando esta úlcera. Las úlceras, la mayoría son asociadas al licobacter pylori, de esta manera el otro tipo de úlceras está asociada más a cánceres. Las gastritis por AINES también podrían dar algunas úlceras, pero principalmente es H. pylori. Y la localización clásica es justamente la que aparece en la foto, que es en la curvatura menor. Y la forma clásica es esta, ¿no? Es una úlcera bien circunscrita, bien redonda, de bordes bien nítidos, con los pliegues confluyendo hacia esa úlcera. A diferencia de una úlcera neoplásica o de un cáncer que sería totalmente irregular y con los pliegues de manera desordenada, ¿no? No confluyendo hacia esa zona. Bien. Entonces aquí vemos una... ¿Qué? Y si nos preguntan que histológicamente, ¿qué vamos a ver en la úlcera? Bueno, en la parte superficial vamos a ver detritus celulares, neutrófilos y fibrina, tejido de granulación y abajo fibrosis. ¿Ya? Detritus celulares, tejido de granulación, que es tejido de granulación, son vasos, y abajo fibrosis. Eso caracteriza a la úlcera. La úlcera, por definición, es una solución de continuidad que debe pasar la musculares mucosae. Si no pasa la musculares mucosae, es considerada una erosión. Esa es la diferencia. Erosión solo compromete la mucosa. Úlcera va más allá de la musculares mucosae. O sea, quiere decir, va más allá de la mucosa, porque la musculares mucosae es el límite entre la mucosa y la submucosa. ¿Ya? Bien. Eso en cuanto a la parte histológica de las úlceras. Igual, podríamos decir, entonces, ¿hay neoplasias meninas en estómago? De nuevo, sí, hay neoplasias meninas, pero vamos a comenzar con esta de acá, que es el avenoma. Los avenomas son proliferación de estas mismas fobiolas que ven acá, pero son fobiolas inmaduras. Si ustedes comparan esta zona con esta de acá, las de acá se ven más oscuras. Cuando son oscuras, quiere decir que son inmaduras y que tienen mayor cantidad de núcleos, o sea, están más apretadas. Ese es un adenoma. Y los adenomas de estómago, algunos de ellos se pueden degenerar en un cáncer. Estos son los pólipos que se consideran plenioplásicos. No es una neoplasia benigna y que podrían condicionar que aquí aparezca un cáncer. No todos, depende de la lesión. Algo que me olvidaba es que cuando nosotros definimos adenomas, debemos encontrar siempre displasia en el tracto digestivo. ¿Ya? Entonces, no sé si recuerdan bien la definición de displasia, si no se las voy a comentar. Displasia es proliferación desordenada de células inmaduras. Que han perdido el control de su ciclo celular. No están continuamente replicándose. Entonces, eso es displasia. Entonces, vamos a ver cómo es una proliferación. Histológicamente, nos vamos a ver, si fuese de origen glándular, nos vamos a ver como glándulas muy juntas. Y si nos acercamos, vamos a ver, en un espacio donde deberían haber dos núcleos, vamos a encontrar cuatro núcleos pegados. Porque hay tanta proliferación que las células están apiñadas unas con otras. Como hay tanta concentración de células, el color que se ve de lejos es más oscuro, ¿no? Porque hay mayor concentración de células por área que en una zona normal. Entonces, recordar eso, adenoma de estómago tiene siempre displasia. Neoplasia es una lesión considerada pre-neoplásica, ¿no? Y es una neoplasia benigna. Las otras pólipos que pueden ocurrir en el estómago, uno de ellos es el pólipo de glándulas fúndicas. Ese no es neoplásico, sino se lo considera reactivo. En la cual lo que proliferan son las glándulas fúndicas, que ven acá, muchas de ellas se dilatan. Y este pólipo de glándulas fúndicas ocurre en dos situaciones. En pacientes que tienen poliposis y por lo tanto tienen una carga genética para desarrollar estos pólipos. Y en pacientes que toman inhibidores de bomba de protones. En los pacientes que toman inhibidores de bomba de protones, como ustedes seguramente recuerdan, inhiben la producción de ácido clorhídrico, pero como no producen mucho ácido clorhídrico, siguen siendo estimulados por la gastrina, ¿verdad? Y la gastrina induce una mayor replicación de estas células, pensando que necesito más para producir más ácido clorhídrico. Entonces hay una hiperplasia de glándulas fúndicas. Y el más común dentro de los pólipos benignos de estómago, vendría a ser el pólipo hiperplásico. Así lo llaman. Pero en realidad es una hiperplasia solo de la parte fobiolar. Las fobiolas son las que se hiperplasian, las que ven acá, y dan ese aspecto hiperplásico. El pólipo hiperplásico está asociado al helicobacter pylori principalmente. Entonces cuando vemos pólipo hiperplásico, debemos pensar en buscar al helicobacter pylori. Entonces recuerden, pólipo hiperplásico, pólipo de glándulas fúndicas, avenomas, úlceras y gastritis. Gastritis son tres. Las gastritis reactiva, química, las úlceras, los que componen las úlceras, y las neoplasias benignas. Hay un tipo de patología que no llegan a formar pólipos, como los anteriores, pero que son alteraciones hiperplásticas. Y uno de ellos que es muy raro, que en nuestro país y en general es una patología muy rara, pero que la ponen en los textos como en el Robbins, que es la enfermedad de Menetrier. En la enfermedad de Menetrier nosotros vamos a encontrar estos pliegues hiperplásticos del estómago, en todo el estómago. Son pacientes que además tienen una condición clínica especial, que pierden muchas proteínas. Son pacientes desnutridos, demasiados, y que le hacen una endoscopía, de repente buscando parásitos, o yardia, algo que explique la desnutrición, y encuentran esto, pliegues hiperplásticos. Ahora, histológicamente, ¿qué debemos encontrar? Lo mismo que un pólipo hiperplásico, hiperplasia fobiolar, marcada, marcada de hiperplasia fobiolar. Nada más, solo eso, pero que no forma pólipos, sino que es una hiperplasia fobiolar de manera difusa. Eso es lo principal. A veces estas hiperplasias forman quistes, que pasan la mucosa, pero eso lo tendríamos si estudiáramos la pieza quirúrgica. Pero en una biopsia, solamente con encontrar hiperplasia fobiolar, hacemos el diagnóstico compatible. Entonces, esa sería una enfermedad hiperplástica, como las menciona el Robbins. Y la otra es el solinger-Ellinson. Ese es más conocido, en la cual lo que es hiperplasia son las glándulas fúndicas. Igual que en un pólipo de glándulas fúndicas, pero que en este caso es una hiperplasia difusa. Y como hay hiperplasia de glándulas fúndicas, hay mayor secreción de ácido clorhídrico, con las consecuencias clínicas que eso pueda cargar. Nada más. Histológicamente, entonces, enfermedad de Menetrier y enfermedad de solinger-Ellinson. Uno es hiperplasia fobiolar, el otro es hiperplasia de glándulas fúndicas. Ya. Dentro del estómago, dentro de lo que son ya neoplasias malignas, las neoplasias malignas en estómago, siempre es importante que recuerden, cuando les mencionan carcinoma in situ, early cancer, carcinoma temprano y carcinoma avanzado. Muchos se pueden confundir entre lo que es carcinoma in situ y early cancer. Quiero que fijen esa diferencia para que lo puedan recordar. El carcinoma in situ significa que la neoplasia maligna se encuentra limitada a la mucosa, al epitelio, perdón. Ese es el carcinoma in situ. No sé si tengo una imagen acá. Ya. Digamos que esta es la mucosa. Es la mucosa, efectivamente. Y acá vemos esta displasia, pero sí de una displasia de alto grado, no de bajo grado. Todas estas células son neoplásicas y aquí está la muscularis mucosae. Entonces, veo displasia de alto grado limitada a la mucosa sin pasar, sin romper la membrana basal. La membrana basal o lámina basal es lo que está debajo del epitelio, ¿verdad? Entonces, todo este carcinoma está limitado al epitelio sin que se rompa la membrana basal. Eso es carcinoma in situ. Una vez que se rompe la membrana basal para la escuela occidental, ya se lo considera un cáncer. O sea, cuando se rompe la membrana basal se considera un cáncer. Y habría, sería un carcinoma temprano o un carcinoma avanzado según si el carcinoma ha alcanzado solamente la mucosa o la submucosa, se considera carcinoma temprano. Y si pasa la submucosa y llega a la muscular, se considera un carcinoma avanzado. Entonces, tenemos, les repito, carcinoma in situ limitado al epitelio no rompe la membrana basal. Carcinoma temprano o lámina y cáncer rompe la membrana basal y se limita a la mucosa o a la submucosa. Y carcinoma avanzado cuando ya pasa la submucosa y llega a la capa muscular. Ya, entonces aquí vemos esta clasificación es la de Borma. Es una clasificación endoscópica en la cual tenemos el 1, 2, 3, 4. No el 1 es una formación exofítica. El 2 es una úlcera como ven acá. La 3 es una úlcera pero con bordes infiltrantes. Y la 4 es la que consideran linitis plástica que en la infiltración es difusa. Aquí ven un early cancer endoscópicamente y bueno que finalmente la pieza quirúrgica nos informan como early cancer. Eso quiere decir que el cáncer seguramente se limitó a la mucosa nada más. No atravesó, no llegó a la capa muscular. Y este es un carcinoma avanzado ¿no? En la cual ya el compromiso es de la capa muscular. Esta diferencia entre early y avanzado es importante porque cuando está en early cancer el pronóstico es mucho mejor que cuando es avanzado ¿no? Por la probabilidad de hacer metástasis a danos linfáticos. Este tiene una alta probabilidad y este mucho menor. Entonces esa diferencia es importante que la tengan que debemos diferenciar in situ early y avanzado. Una vez que ya se ha hecho esa diferencia hay que hacer el diagnóstico histológico del carcinoma ¿no? Como les dije anteriormente para nosotros decir que es un carcinoma debemos encontrar ruptura de la membrana basal. Si no está rota la membrana basal le llamamos carcinoma in situ o le podemos poner displasia de alto grado. Son sinónimos. Pero para la escuela occidental cáncer en sí se va a llamar cuando se rompe la membrana basal. ¿Ya? Entonces todos estos se rompen la membrana basal y histológicamente debemos diferenciar dos tipos. El carcinoma según la clasificación hay una clasificación que la menciona el Rodin que es la clásica que es la de Lauren o Loren según como lo quieran pronunciar en la cual menciona el adenocarcinoma de tipo intestinal y el adenocarcinoma de tipo difuso. El adenocarcinoma de tipo intestinal es este de acá en la cual se ven todavía formación de glándulas y este es el más frecuente el que se observa más en antro y el que está relacionada a esta secuencia de metaplasia infección por el licobacter pylori metaplasia intestinal displasia y en fin. ¿No? Entonces recuerden hay dos tipos el difuso y el intestinal el intestinal es el más frecuente y por lo tanto es el que está más asociado a infección por el licobacter pylori y a metaplasia intestinal se va a ver en personas mayores y en antro ¿no? El otro tipo el difuso es el conocido carcinoma de células en anillo de sello a ver aquí no está no tengo esa foto pero el carcinoma de células en anillo de sello la gran diferencia con el intestinal es que las células pierden cohesividad acá están unidas y en el anillo de sello están libres como están libres pueden infiltrar más rápidamente y por eso el carcinoma difuso o de células en anillo de sello es el de peor pronóstico ¿ya? Y este a diferencia del adenocarcinoma de tipo intestinal el anillo de sello se ve más en jóvenes y se ve más en localización proximal ¿no? en el cuerpo y en el fondo entonces dos tipos de cánceres según la clasificación del laure tienes los intestinales que son forman glándulas son cohesivos son a nivel del antro en pacientes mayores y asociados al licobacter pylori los anillos de sello o difusos son más bien localizados en el cuerpo en pacientes jóvenes o en pacientes que tienen carga familiar no son cohesivos y no están asociados al licobacter pylori porque tienen este muchas veces componente genético y se disemina más rápidamente ¿no? la expresión macroscópica de los anillos de sellos es la linitis plástica ¿no? como ven acá en esta foto como las células digamos este es un anillo de 6 y las células infiltran más rápido es más rápido que infiltran toda la pared del estómago acá este es un cuadro que muestra el adenocarcinoma de tipo intestinal para que vean como el adenocarcinoma de tipo intestinal podría ser bien diferenciado moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado esa es otra de las características que tenemos que informar si el tiene mucho componente glandular es considerado bien diferenciado si no tiene si no se ven glándulas se le considera pobremente diferenciado el anillo de sello por definición es un adenocarcinoma pobremente diferenciado bien entonces eso en cuanto a carcinoma de estómago acuérdense de esos dos grandes tipos histológicos según esa clasificación porque según la clasificación del OMS hay más pero esta es la básica y luego vamos a ver otro tipo de tumor que también podríamos ver en el estómago que son los GIST y los linfomas de todo cuando hablan de cáncer de estómago la mayoría en el 80% básicamente están hablando de adenocarcinomas el resto son mucho menos frecuentes después del adenocarcinoma en sus dos variedades anillo o intestinal el siguiente vendrían a ser los linfomas y en tercer lugar los GIST vamos a comenzar con los GIST los GIST son bioplasias que se originan de células neuroentéricas de las células de Cajal no sé si se acuerdan las células de Cajal están a nivel del plexo mioentérico y estas células pueden generar una tumoración muchas veces la tumoración que forma es bien delimitada y con características benignas pero otras veces tiene características malignas entonces el GIST nosotros tenemos que estudiarlo y según algunas características histológicas podemos determinar si es un GIST benigno o de bajo grado o es un GIST maligno ¿no? el GIST es por definición es una neoplasia de origen mesenquimal y lo van a ver así como una lesión una proliferación fusocelular pero con un componente epitelioide tiene ambos toma una forma fusocelular y una forma de tipo epitelioide es un tumor bifásico que tiene de ambos componentes que el GIST como también es una patología de la cual se habla recientemente también podrían preguntarles que el diagnóstico se hace bueno con la morfología pero principalmente con inmunohistoquímica para inmunohistoquímica es fundamental determinar que estas células tienen en su superficie un marcador que se llama CKIT C rayita KIT KIT o también conocido como CD117 CKIT o CD117 estos son receptores de membrana celular asociados a tirocinquinasa y por lo tanto están sujetos a recibir factores de crecimiento y estimular el crecimiento de esta neoplasia por lo tanto cuando la neoplasia es positiva para este marcador los médicos lo pueden tratar con terapia biológica dirigida para bloquear este marcador este receptor con muy buenos resultados entonces esta es una de las neoplasias en las cuales la terapia biológica funciona muy bien ¿ya? entonces lo característico de estas células es que tienen positividad para el CD117 y tiene esta forma y se originan de las células de Cajal y pueden ser benignos como malignos la malignidad está en relación al tamaño a la presencia de metástasis y al número de mitosis ¿ya? entonces lo mido lo veo si hay metástasis y cuento mitosis y eso me va a informar si el GIS es un score que ya es técnico pero es importante que lo conozcan para poder determinar que es un GIS benigno maligno como ya les había mencionado los linfomas se los voy a comentar rápidamente de los linfomas gastrointestinales tenemos el más común o los dos más comunes del estómago y en general del tracto digestivo tenemos el linfoma MALT ¿no? el que se origina de los folículos linfóides de la propios de la mucosa gastrointestinal el linfoma MALT es un linfoma de bajo grado cuando ustedes recuerden linfomas hablan de dos tipos de bajo y alto grado y si es de B o es de estirpe T ¿ya? entonces linfomas MALT son de bajo grado y son de estirpe B ¿ya? eso tienen que saber no es básico linfomas de tipo B o sea linfocitos B y linfomas de bajo grado y están muy asociados a la presencia del licobacter pylori si se acuerdan como les comentaba el licobacter pylori puede generar folículos linfobres y los linfomas del MALT se originan de los folículos linfobres entonces de ahí pueden buscar esa asociación ¿no? y acordarse entonces el linfoma MALT tiene esa asociación y además tiene la la nobleza de poder remitir frente al tratamiento para el licobacter pylori es una de las neoplasias en las cuales tú tratas y únicamente con antibióticos ¿no? tratan con antibióticos y el linfoma desaparece como es de bajo grado ¿no? entonces ese es el primer linfoma más frecuente en tanto digestivo seguido del linfoma difuso de células grandes B entonces tenemos esos dos grandes linfoma MALT también llamado MALTOMA y el linfoma difuso de células grandes B ese linfoma difuso es un linfoma de alto grado entonces ahí sí van a necesitar quimioterapia y si no resuelve quizás operación ¿no? si está el paciente obstruido o es demasiado extensa la neoplasia ¿bien? entonces eso en cuanto a el linfoma difuso de células grandes B es un linfoma de alto grado como su nombre lo indica es un linfoma de tipo B en tanto digestivo la mayoría de los linfomas son de estirpe B ¿ya? eso es lo que para las siguientes bien en intestino delgado tenemos varios segmentos duodeno yoyuno e hilo el duodeno como marcador histológico para lo que es característico del duodeno que no tienen los demás son dos cosas la presencia de glándulas de Brunner y la ausencia de serosa ¿ya? se acuerdan que el duodeno es básicamente retroperitoneal ¿no? al ser retroperitoneal no tiene serosa y las famosas glándulas de Brunner ¿no? eso que seguramente recuerdan que no hay ni en el lino ni en el yoyuno el de acá parece yoyuno podría ser duodeno pero no han salido las glándulas de Brunner acá las glándulas de Brunner son principalmente submucosas convengamos que es yoyuno está compuesto por la estructura básica de toda la histología intestinal es una vellosidad y una cripta ¿no? la vellosidad es larga la relación siempre es más grande que la cripta la relación es de 3 mínimo 3 a 1 podría ser 5 a 1 en otros segmentos pero es así y dependiendo de la presencia de células calisiformes nosotros podemos saber si estamos más distal o más proximal de tal forma que en el duodeno tenemos más células absorbentes que células calisiformes y en el ilium hay más células calisiformes que células absorbentes ya en el diayuno es algo intermedio ¿no? bien entonces esta es la histología básica acuérdense vellosidades criptas y glándulas de Brunner en el caso del duodeno y el epitelio tiene células absorbentes que son estas moraditas y las células calisiformes dentro de las formaciones congénitas de intestino delgado tenemos el divertículo de Meckel ¿no? el divertículo de Meckel que se forma de un remanente de un falo mesentérico y el diagnóstico lo hacemos tanto macroscópico es decir ahí sí es importante la la macroscopía y la histología también por ejemplo si recordamos la la malformación congénita de estómago la estenosis pilórica a veces solamente era macroscopía ¿no? la histología no aporta pero en este sí la histología ayuda la macroscopía bueno tenemos que ver un divertículo que sea completo que tenga las tres capas y que esté más o menos 60 centímetros de la válvula diosecal ¿no? y bueno acá está resecado pero histológicamente lo que vamos a encontrar es epicoso de tipo intestinal pero es frecuente encontrar heterotopias llamamos heterotopias cuando existe un tejido normal pero de otra procedencia ¿no? de otro órgano entonces aquí es muy común en el divertículo de Meckel encontrar mucosa gástrica heterotópica así como mucosa pancreática heterotópica de ahí que cuando encontramos mucosa gástrica a veces haya habido erosiones del divertículo de Meckel justamente por el ácido clorídico que produce acuérdense de tipo de Meckel la localización y historiógicamente la presencia de esta mucosa gástrica o pancreática lo más común es encontrar mucosa gástrica y lo menos común encontrar mucosa o glándula o tejido pancreático luego hay algunas alteraciones ya estructurales en las cuales están dibujadas acá las herniaciones las adhesiones las adherencias las adherencias que vemos acá que son de vísceras de todas vísceras en las cuales estas adherencias histológicamente están formadas solamente por tejido conectivo básicamente colágeno la intususcepción este es un diagnóstico macroscópico en lo cual vemos como se ha invaginado la mucosa y forma este pliegue y el vólvulo que es una torsión sobre un eje de un asa intestinal ya sea del colon o ya sea del intestino delgado o ya sea o ya sea y Gracias.